La Puerta de Alcalá es situada en España, Alcalá de Henares. Ella es construida por Francisco Giovanni en 1778. La Unión Europea es una organización económica y política formada por 27 países democráticos. En el año 1957, la Alemania, la Francia, la Italia, la Bélgica, el Paiva y el Luxemburgo han creado una organización económica para facilitar la relación. La Unión Europea es una organización de la Hoda a la Joia escrito por Piercín Vohr. Schiller en 1785 y su composición traducida por Ludwig van Beethoven por San Diego Brasil. En el año 1992, los miembros de la Comunicía económica europea han signado el tráfico de Mastro. Aquí, la Unión Europea es una. Los simboles de la Unión Europea son los brazos. Los brazos son formados por 12 estroes de red que representan la solidaridad entre los pueblos europeos. Los juros de la Unión Europea es el 9 de mazo. Este día, la Unión Europea organiza las actividades para los ciudadanos. La Unión Europea es una de las actividades de la Unión Europea desde el siglo XVIII hasta el siglo XIV. Son compis, el comercio, para todos los lugares. Un compis es situé en Bélgica, a Bruxelles. Él ha construido en 1619 y él ha vivido los efectos especiales. El comercio es un monumento que se muestran en el parque de Europa. Casi, los gigantes de la Unión Europea. Son los gigantes de la Unión Europea. El comercio es un monumento que está producido de Europa. El comercio es un monumento con el Parque Europa. en 2010, que presenta el evento de la Unión Europea de la Unión Europea. En Bélgica, a Bruxelles, construido por André Watercan en 1958. Las tres gracias son una replique a grande échelle de la cultura realizada por Antonio Canova. Ellas son situadas en el Museo de Lourdes-Grabas. La fontana de Trevi es situada en Italia, a Roma. Ella es terminada en 1762 por Giovanni Pallini. El Davide Miguel Ángel es construido por Miguel Ángel Bonagotti en 1504, estudiado en Italia, a Roma. La Tour Eiffel es situada en France, a Paris. Ella es construida por Gustave Eiffel por la Exposition Universelle de Paris. Matos de París y Lourdes-Grabas EnGL �oughiversAS La pequeña tira es en Danimark. La tira es construida por Eduardo Eriksen en 1880. El Tower Bridge es situado en el Royaume Unido, a Londres. Se ha construido en 1884 por Michel Lemigre. La Puerta del Sol es situada en España, a Madrid, desde 1950. Aquí, el 31 de diciembre, casi todos los españoles marchen con los dos rasgos de la Francia del Veste. La Puerta del Veste es situada en Madrid. Y se ha construido entre 1920 y 50. La Puerta del Veste es situada en Alemania, a Madrid. El Mour de Berlín ha sido situado en Alemania. El Mour de Berlín ha sido construido por la Alemania oriental. Y desde 1961 hasta 1989, ha separado la zona berlínua, y fue controlada por la República fédérale de Alemania. El Mour de Berlín ha sido construido en Alemania. El Mour de Berlín ha sido construido en Alemania. Y en 1997, el Mour de Berlín ha sido declarado en Alemania mundial. El Mour de Berlín ha sido construido en Alemania mundial. El Mour de Berlín ha sido construido en Alemania mundial, como la República fédérale de Alemania mundial. El Ponte de Van Gogh es una reconstrucción reale del Ponte del Tablo Le Ponte d'Arlé, diseñé por Vincent Van Gogh. El Ponte del Tablo Le Ponte de Van Gogh. Nos hemos elegido el Parque Europa, porque es una prueba de desarrollo de nuestra vida, y para mostrar que hacemos todo a partir de la Europa. Mi nombre es Laura y tengo 13 años. Soy español, pero mis padres, la mayor parte de mi familia, son polonistas. Me encanta escuchar de la música, jugar a juegos de video, leer y salir con mis amigos. Mi nombre es Nadia y tengo 13 años. Soy née en Polonia, pero viví en España desde 11 años. Me encanta dibujar, leer y animar. Me encanta la pantalla, la informática en general, el sport como la narración de videos de la dinámica, y la música, sobre todo la ropa y el pantal. Hola, yo me llamo Gabi y soy 14. Yo soy argentina y por mi familia también. Me encanta escuchar de la música, me promenar con mis amigos y mi familia, hacer dos sports y los amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!